Sí, sí, sí. Viene Gómez, busca José Luis, metió el centro, va para arriba, busca peinar. Leque de Lautaro a costa, pifió, va Lautaro, Lautaro, esto vale, se está, gol de Maciel. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz, de la luz, de la luz de Maciel! La cazón al rebote, pedían a Opsen, señores. La empuja Maciel, cruzado y adentro, gana el Granate, 17 minutos. Dos, Lanús uno, River cero, protesta de Gallardo por la acción de Moreira. Matías Martín, todo tuyo, lo cero. Mejor Lanús, lo habíamos dicho, Lautaro por izquierda, tratando de desbordar. Ahí hay una misma línea, un talón, que está un pasito adelante, acaso de Maciel. Jugada de VAR, buen remate cruzado de Zurda. De un volante que se dispuso a presionar, a estar cerca de los centrales, a tratar de marcar ese primer pase. Para que la analicemos con tecnología, parece misma línea o medio pie adelante, Maciel. Cuando define y pone el 1 a 0, estaba mejor Lanús por Lautaro por izquierda, por el Pepo de la Vega por derecha. Lo va ganando 1 a 0.